Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de la Fundación Pereta Res sobre comportamientos disruptivos y pautas para mantener la calma en casa. Yo soy Amelia Carr y soy psicóloga gerontóloga. Espero que disfrutéis con este seminario y que aprendáis muchas pautas prácticas. Pues empezamos. Estos serían los objetivos que me planteo con esta sesión y que me gustaría que os quedaran claros, que es básicamente entender, comprender y analizar lo que es una conducta problemática o un comportamiento disruptivo, cuáles son las causas que lo provocan, qué pautas y estrategias podemos poner en práctica para poder afrontar estos comportamientos tan molestos y como objetivo último pero principal es mejorar la vida tanto de la persona a la que cuidamos, a la que atendemos, como la nuestra propia. Y estos son los contenidos que vamos a ver durante la sesión de hoy. Una pequeña introducción para dejar claro que no solamente las personas dependientes o con algún tipo de deterioro cognitivo pueden tener comportamientos disruptivos, sino cualquiera de nosotros. Entonces, con lo que os explico aquí, creo que se entiende bastante bien. Si nos ponemos a pensar o intentamos empatizar con cómo se puede sentir una persona mayor que están sujetos a estrés, aunque pensemos que no, porque hay muchos cambios que suceden en su vida y que no pueden adaptarse a ellos tan fácilmente como antes, incluso en ocasiones van a tener menos capacidad de decisión y esta pasa a otras personas, pues a sus hijos, a sus cuidadores, sobrinos, etc. Si a esto le añadimos las pérdidas sensoriales características de la vejez, enfermedades que puedan tener, pérdidas funcionales, dolores, etc. Bueno, pues si nos imaginamos todo esto, podemos entender perfectamente que en algunos momentos se sientan irascibles o que no entiendan lo que les está pasando. Si además nos encontramos con personas con problemas de comunicación que no pueden expresar bien ese malestar, pues tenemos el cóctel perfecto para que existan comportamientos disruptivos. Aquí tenéis lo que sería una definición de qué entendemos por comportamiento disruptivo. La leo tal cual. Sería una conducta que debido o bien a su intensidad, duración o frecuencia va a afectar de manera negativa al desarrollo personal del individuo y también a sus oportunidades de participación en la comunidad. Es decir, le va a afectar negativamente a él en cuanto a que no va a poder hacer determinadas cosas y que tampoco va a poder participar de manera tranquila o de igual de oportunidades con otras personas en actividades que realicen los demás. Tenemos aquí los tipos de comportamientos disruptivos más frecuentes, que son los que vamos a ver hoy. Comportamientos repetitivos, deambulación, comportamientos agresivos, inquietud psicomotriz y alucinaciones. Vuelvo a deciros que independientemente de la gravedad, la característica inherente a todos estos comportamientos es que dificultan el desarrollo de la persona e impiden el acceso a la comunidad. Es decir, de alguna manera les van a restringir determinadas oportunidades de participación. Un ejemplo, si una persona cada vez que está en un grupo grande se altera o empieza a insultar o se vuelve apático, pues como es lógico, cada vez van a querer salir menos con él o cada vez va a intentar rehuir estar con un grupo grande porque eso va a dar lugar a un comportamiento disruptivo. Así que en el fondo, cuando hablamos de una conducta problemática, también estamos apreciando cierto riesgo físico o social, como os acabo de comentar, para la persona. Antes de continuar, creo que os paréis a pensar cuáles son las conductas problemáticas más frecuentes a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. Es decir, con la persona a la que cuidamos o atendemos, cuáles son las que se producen con mayor frecuencia. Cómo nos hacen sentir y luego, muy importante, si os habéis parado a pensar, cuál puede ser el factor desencadenante, lo que dispara esa conducta. Esto es importante para lo que veremos a continuación porque muchas veces si conocemos el desencadenante podemos evitarlo, disminuirlo y conseguir que la conducta no se produzca. Seguimos con características de lo que es la conducta problemática o comportamiento disruptivo que se define también por el impacto que ésta tiene tanto en ella misma como en su entorno. Y además la decisión, si esta conducta la consideramos desagradable, disruptiva, problemática, viene dada por sus consecuencias negativas tanto para la persona como para aquellas personas que conviven con ella. Lo que os he explicado antes, es una cuestión también social. Si determinados comportamientos lo que hacen es que alteran la convivencia con otras personas o impiden realizar determinadas actividades o que no pueda salir a la calle o que tenga que retrasar determinadas horas de actividades, pues al final van a afectar no solamente a mí, sino al contexto, al ambiente o las personas con las que estoy. Otra cosa importante que tenemos que tener claro de las conductas problemáticas es que tienen una función para la persona que las desempeña y por eso son tan estables y se producen con tanta frecuencia. Es decir, la persona va a obtener un beneficio y esto es lo que nosotros tenemos que intentar cortar, porque así lo que hacemos es que modificamos el comportamiento. Os pongo ahí un ejemplo muy claro. Si una persona se golpea o grita y con eso consigue cada vez salir, por ejemplo, de la sala de terapia ocupacional porque no está a gusto, esa conducta de golpearse o de gritar, aunque nosotros la veamos como una conducta desajustada, para ella o para él es una conducta funcional, porque le sirve para conseguir salir de un lugar que por alguna razón le desagrada. Espero que os quede claro. Por lo cual, lo importante es ver qué es lo que mantiene las conductas disruptivas para cortar ese vínculo y tendríamos que buscar, aunque esto sea objeto de otro seminario, qué estímulo puede hacer que mantengan conductas apropiadas o ajustadas. Aquí os dejo un enlace para ver más tarde un vídeo sobre cómo entender los problemas de conducta. Está enfocado a personas con discapacidad intelectual, pero las pautas que da y la esencia es perfectamente aplicable también a personas mayores o dependientes. ¿Cuáles son las consecuencias para la persona de los comportamientos disruptivos? Bueno, pues muchas veces, sobre todo en instituciones o cuando los cuidadores están sobrecargados, pues se abusa de la medicación. Y luego también en algunos casos, cuando son comportamientos ya muy problemáticos, pues por ejemplo agresiones físicas, esto afortunadamente hoy en día apenas se hace, pero bueno, lo tenéis ahí, ¿no? Es utilización incontrolada, incorrecta o abusiva de sistemas de sujeción personal o mecánica. Son, como os podéis imaginar, consecuencias bastante negativas. Os propongo un ejercicio para que hagáis vosotros en casa, que sería que escribierais aquellas conductas positivas nuestras, no de sus familias, sino nuestras, que nos gustaría incrementar porque son buenas y conductas negativas a reducir. Os pongo un ejemplo. Una conducta positiva que yo incrementaría sería que yo salgo a montar en bici todos los sábados por la mañana, eso me sienta bien porque es ejercicio y estoy al aire libre, y es algo que quiero incrementar, que me gustaría hacer más veces a lo largo de la semana. Y una conducta negativa sería, pues por ejemplo, dejar de fumar. O una conducta negativa sería no acostarme tan tarde para poder dormir más horas. Vale, con este ejemplo que os he dado, espero que se os ocurran unas cuantas a vosotros. Bien, empezamos ya con los comportamientos disruptivos o conductas problemáticas en sí. Comenzamos con comportamientos repetitivos, que esto es uno de los que más alteran a los cuidadores de personas con algún tipo de tiro cognitivo, personas dependientes. Cuando hablamos de un comportamiento repetitivo, queremos decir que una persona está repitiendo sin cesar o constantemente un comportamiento o haciendo una pregunta que ya le hemos contestado con anterioridad muchas veces. Y como os pongo ahí, esto puede acabar con la paciencia del cuidador más entrenado. ¿Cuáles son las causas? En cada uno de los comportamientos vamos a ver un poco lo que es, lo que lo provoca y qué podemos hacer para, en algunas ocasiones solucionar o en otras cosas, bueno, pues afrontarlo simplemente. Las causas pueden ser miedo y inseguridad ante el ambiente o una situación que no comprende. Es una manera como de autorregularse. Otra causa también es que muchas veces se quedan como colgados, bloqueados en una acción y son incapaces de iniciar otra por sí mismos. Por lo cual lo que tenemos que hacer es intentar desengancharles o sacarles de ese bucle en el que se han quedado metidos. ¿Cómo actuar? Bueno, pues si la conducta no entraña peligro, pues lo que hay que hacer es dejarle, pues por ejemplo, muchas veces la conducta es que se ponen a bajar las persianas, porque tenía costumbre cuando vivía en su casa y anochecía, bajar las persianas. Y a ti eso te pone de los nervios. Bueno, pues si te pone de los nervios, te aguantas. Aprendes a relajarte o sales a la habitación. Pero lo que no hacemos es pelearnos o cuestionar a la persona que deje de hacer eso, porque no entraña ningún peligro y de alguna manera eso a esa persona le calma o le entretiene. Si nos persigue por toda la casa, tenemos que tener en cuenta que somos su única seguridad o su única referencia en un mundo que para él es confuso. Es decir, esto ocurre mucho como con los niños a esta determinada edad, que en el momento en que dejan de vernos es como que dejamos de existir. Entonces, una cosa que podemos hacer es si tenemos que salir de la habitación para ir a algún otro sitio, es seguir hablándole y orientándole. Voy un segundito a la cocina a coger un vaso de agua, pero no te preocupes que enseguida vuelve. Él nos está oyendo y además le estamos diciendo dónde estamos, con quién estamos, etc. Otra cosa que podemos hacer es darle alguna actividad sustitutoria que le agrade, que le mantenga tranquilo. Y, por supuesto, siempre, siempre tranquilizar a la persona utilizando sobre todo la comunicación no verbal, porque ya sabéis que habrá veces que no sean capaces de comprender de una manera lógica lo que les decimos verbalmente. Aquí tenéis un par de casos prácticos que os podéis leer, que son casos reales de cada uno de los comportamientos que voy a explicar y la resolución adecuada del caso. El siguiente comportamiento disruptivo sería la agresividad. Cuando hablamos de agresividad nos referimos a una conducta que, como es lógico, puede ser peligrosa. Puede ser un ataque verbal, un ataque físico y, en cualquier caso, ser la víctima de determinados comportamientos es siempre muy estresante. Si encima estos ataques son impredecibles, es decir, no somos capaces de detectar cuando la persona se va a enfadar o va a tener este ataque de ira, pues uno se siente siempre en constante peligro. No nos sentimos tranquilos y existe una necesidad constante de estar hipervigilante. Entonces, es una situación, como os digo, muy estresante y muy agobiante. Los tipos de agresividad pueden ser, como os he dicho, agresión física hacia una persona, hacia las cosas, ataques de ira o insultos verbales o amenazas. En este caso os voy a explicar lo que no habría que hacer, que muchas veces lo entendemos mejor que sí lo que hay que hacer. Primero, y esto lo podemos aplicar a todos los comportamientos disruptivos, no tomarnos la agresión como algo personal. No gritar, no intentar llevarles a otro sitio o iniciar algún tipo de contacto físico, ya que lo pueden malentender, y aumentar la reacción de agresividad. Esto aplica también a que no nos acerquemos ni por la espalda, ni de forma brusca al agresor, ni le encajonemos en un rincón y nos pongamos a gritar diciendo, socorro, socorro, me atacan, ni le hagamos de rabiar, ridiculizar, no tenemos tampoco que mostrar miedo o alarma, porque todo eso va a dar lugar a que la persona se ponga más agresiva, es decir, que aumente la reacción de agresividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues justamente lo contrario. Tenemos que mantener la calma, es complicado, pero bueno, tenemos que intentar hacerlo. Súper importante respetar el espacio vital del agresor, es decir, lo contrario de lo que os he dicho antes, tenemos que mantener su distancia vital y cuando se vaya tranquilizando, entonces nosotros haciendo uso de la comunicación no verbal, de un tono de voz adecuado, tranquilo, contacto ocular, contacto físico si nos lo permite, pues le vamos a empezar a ir tranquilizando y acercándonos a ellos. Nos tenemos que asegurar de que no va a sufrir ningún daño. Si el comportamiento agresivo no es dañino, peligroso para él, lo que podemos hacer es ignorar. Eso también es muy complicado porque tener alguien que te está insultando, gritando, y nosotros estar en modo zen diciendo no me afecta, no me afecta, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo. Una vez que la persona se ha calmado y dentro de la comprensión que pueda tener, preguntarle qué es lo que le ha pasado y, como os he dicho antes al principio, intentar identificar las razones de su comportamiento agresivo, es decir, cuál ha sido el desencadenante, quizás es el lugar, la persona con la que esté, el momento del día, algo que hemos intentado hacer con ella que no se lo hemos explicado suficientemente bien y ha reaccionado, ¿vale? Tenemos también que tener en cuenta que las reacciones de agresividad, nosotros las vivimos como un ataque, pero ellos las viven como una defensa. Ellos se sienten atacados, muchas veces no entienden lo que les está pasando y desde su punto de vista lo que están haciendo es defendiéndose, es decir, nos ven a nosotros como el agresor, ¿vale? Y una vez que ya se ha tranquilizado, escuchar sus quejas e intentar ser flexible y comprensible. Otra cosa que podemos hacer es proponer alternativas a su comportamiento, pues sentarse y hablar, dar un paseo, hacer una actividad distractora, si la agresión proviene de un malentendido y la persona no se puede entender, pues intentar orientarle, ¿no? De dónde está, con quién está, qué es lo que le está pasando, etcétera, etcétera. Una vez que la persona se ha calmado, como os he dicho antes, es el momento para preguntarle tranquilamente por qué se ha enfadado tanto y qué es lo que podemos hacer para que esta situación no se vuelva a producir, ¿vale? Dependiendo del estado cognitivo de la persona, pues vamos a obtener respuesta a esta pregunta o no. Muchas veces, como os digo, es mucho más práctico utilizar la observación, ¿no? Qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que ocurrió después. Y eso nos va a dar un patrón, una fotografía de por qué se está produciendo esta situación y qué podemos hacer, ya os digo, para remediarla o para evitarla. Aquí tenéis otros dos casos prácticos que, como os he dicho antes, los podéis leer que os dan también un poco la solución adecuada a esta situación. Bien, otra conducta que también es bastante frecuente y de la que se suelen quejar los cuidadores es la deambulación o vagaundeo, es decir, que andan sin ningún objetivo, ¿no? Por la casa. Es un comportamiento bastante frecuente en personas mayores que están desorientadas y suele ser resultado tanto del deterioro de la memoria como del declive de la capacidad para pensar y razonar. Por lo cual, muchas veces, ni siquiera ellos son capaces de explicar por qué están deambulados. El riesgo de la deambulación o vagaundeo es que siempre hay un peligro de que se caigan, de que se tropiecen, es decir, de algún accidente que va a poner en peligro su seguridad. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la deambulación o vagaundeo? Bueno, pues ansiedad de separación, lo que os decía antes, ¿no? Que deja de ver a su cuidador, a su persona de referencia. Búsqueda, aburrimiento, soledad, displacer físico, estrés. Hay veces que deambulan sin ninguna razón, sin ningún objetivo. Desorientación, deambulación nocturna. Este es relativamente frecuente debido también a la desorientación temporal. Y búsqueda de atención. ¿Cómo actuar? Como os he dicho que aquí el riesgo principal es la seguridad, es decir, que se caigan o que tropiecen y como consecuencia que se puedan romper, fracturar algún hueso, aquí es importante modificar el entorno para evitar todo eso y utilizar la medida lo posible señales para que les orienten espacialmente. Pues a lo mejor poner carteles o dibujos en las puertas de las salas de la casa o del centro sociosanitario donde esté la persona. También es importante mantener unas rutinas y unos esquemas diarios que les dan seguridad y que evitan la desorientación. Una vez más, es importante que nosotros nos mantengamos localizados, que la persona sepa dónde estamos. También, si el vagabundeo no entraña ningún peligro para el enfermo, pues le ignoramos y lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestra ansiedad o nuestro nerviosismo. Guiarle hacia zonas donde no corra peligro de sufrir un accidente. Pues por ejemplo, si quiere acceder a una zona de escaleras, pues habrá que poner ahí una valla, algún tope o alguna medida de seguridad para que no pase. Proporcionar alguna actividad que le distraiga, incluso actividad física que aparte de distraerle le canse. Y importante, calmarle para evitar una reacción catastrófica o reacción agresiva que hemos visto en la parte anterior. Aquí tenéis otro caso práctico que podéis leer tranquilamente y una vez más la resolución de la situación. Y aquí tenéis un vídeo que explica cómo afecta la deambulación a las personas con demencia. Por último, tenemos la inquietud psicomotriz, que sería la incapacidad para estarse quieto y también para mantener una adecuada atención sostenida. Generalmente es resultado de una lesión cerebral, también de desorientación y de problemas de memoria. Hay veces que puede ser producto de un estado de ansiedad. Lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en personas con un deterioro cognitivo o incipiente, aunque sí que es verdad que puede reaparecer ya en fases más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de DM. Y aquí tenéis otro vídeo bastante gráfico que se ve muy bien como si el cuidador modifica su comportamiento evita estas situaciones de inquietud y como consecuencia de una reacción catastrófica de ansiedad. Las causas serían alucinaciones, esto es frecuente también en personas con deterioro cognitivo avanzado que pueden tener alucinaciones. No suele ocurrir en fases incipientes, pero repito, sí, en fases avanzadas. Problemas para expresar lo que sienten, lo que piensan, es decir, cuando empiezan ya a tener limitaciones importantes en la comunicación. Consumo de fármacos, que puede dar lugar también a inquietud psicomotriz y búsqueda de atención. ¿Cómo podemos actuar? Bueno, pues en primer lugar, transmitirle calma. Una vez más, podemos recurrir a la comunicación no verbal. Buscar actividades que le distraigan y que le gusten, que le sean placenteras. Pues aficiones que tuviera, actividad física, escuchar música, leer, la radio. Bueno, aquí un poco hay que guiarse de aquellas actividades que sean significativas para la persona. Simplificar el ambiente, es decir, evitar cambios, evitar también traslados innecesarios. O si no queda más remedio, pues que todos los ambientes donde se mueva la persona sean lo más parecidos posibles para disminuir la desorientación. Si se produce al anochecer, que es bastante frecuente que ocurra esto debido al cansancio acumulado de todo el día y también a los cambios de claridad, de luz, etc. Es importante modificar el ambiente para también reducir la agitación. Pues por ejemplo, que haya luz suficiente en las zonas donde está, que el ambiente sea tranquilo, que le orientemos, que no haya ruidos, etc. Aquí tenéis también un caso práctico sobre la inquietud psicomotriz. Una vez más os explica qué es lo que pasa y cómo se ha resuelto de manera favorable. Y con esto acabaríamos ya este webinar, este seminario. Espero que os haya interesado y sobre todo espero que os sea útil para poder atender de la manera más eficaz posible a vuestro familiar y que redunden una mejor calidad de vida, tanto para vosotros como para ellos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.